...hermosa gala con rague, interpretado por el grupo de adultas de Roque Pérez. Agradecimientos a los que se han presentado por el grupo de adultas de Roque Pérez. Agradecimientos a los que se han presentado por el grupo de adultas de Roque Pérez. Agradecimientos a los que se han presentado por el grupo de adultas de Roque Pérez. Agradecimientos a los que se han presentado por el grupo de adultas de Roque Pérez. Agradecimientos a los que se han presentado por el grupo de adultas de Roque Pérez. Agradecimientos a los que se han presentado por el grupo de adultas de Roque Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias!